Papitas, yo no estoy lleno como papitas, dices. Yo creo que si me estás probado de todito, de todo ese sitio, ¿no? Sí, aquí es probado de todo, está en un coche. Uy, qué parte de mi lado. Está probado de todo, se me ha hecho un nombre. Sí, aquí, voy a hacer todo, sí. Ya está, yo ya. Claro, nada. Si, lo haría bueno. No puedo dejarme mucho 17 años. No puedo dejarme mucho, no puedo dejarme mucho, no puedo dejarme mucho. No puedo dejarme mucho. Ya, ya, ya están. No puedo dejarme mucho. Recueriyo, no puedo dejarme mucho. Esa es la vista, esa es la vista. Esa es la que salga me estaba vigilando, ¿no? Porque a nosotros vimos falta de ella de una vez empezaba a revolucionar. La gracia de esta. ¿Verdad? Tiene que ser ojo y alfájate. Esto parece una arena con una liguita y una agujita. No se te hagan. Está bien. Esto está bien. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.